Good morning students, quien te habla es el Teacher Yogni. El día de hoy estaré con ustedes en la sección del sexto de primaria, en la asignatura de física elemental. Bien chicos, recuerda que te dejé una tarea en la clase pasada. Bueno, el día de hoy le vamos a dar respuestas a esas preguntas y vas a corregir. Donde crees que te equivocaste, pues la cambias por la que te voy a dar. ¿Ok? Y corriges. Y posteriormente vamos a hacer unos problemas propuestos que están allí en tu compendio. Bueno, vamos a dar inicio con la primera pregunta. Adelante. Ok chicos, acá tenemos la primera pregunta que te había dejado de tarea. Y dice así. En una onda mecánica, o una onda mecánica se puede propagar en... Ok, acá vas a colocar lo siguiente. Ella se puede propagar la onda mecánica en sólido, líquido o gaseoso. Bien. Coloca sólido. Líquido. Líquido. O gaseoso. Sólido, líquido o gaseoso. Bien. Vamos con la siguiente. La siguiente pregunta dice así. Las ondas, ¿son portadoras de qué? Vas a colocar acá, son portadoras de energía. Las ondas son portadoras de energía. Y avanzas con la siguiente. En la otra tenemos acá. Una onda mecánica no puede propagarse en él. Ok. Una onda mecánica no puede propagarse en él. Vas a colocar en el vacío. En el vacío. Ok. En el vacío no se puede propagar la onda mecánica. En el espacio. El espacio es vacío. Allá no hay sonido. En el espacio. Ok. Vamos con la siguiente. Todos los sonidos se producen por... Ok. Todos los sonidos se producen por vibraciones. Por medio de vibraciones. Vamos a colocar allí. Bien. Por medio de vibraciones. Pero ¿de qué? Todos los sonidos se producen por medio de vibraciones. Vas a colocar de los materiales. Sí. Está bien. Vibración. Son vibraciones de las moléculas de los materiales. Ok. Pero vamos a dejarlo así. Vibraciones. La número 5. ¿Qué nos dice la número 5? Acá tenemos la número 5. Y dice así. Las ondas del sonido se llaman ondas sonoras. Ok. Le vas a colocar ondas sonoras. Cuando hablemos de ondas sonoras son ondas del sonido. Ok. Y vamos con la siguiente. En el caso del sonido se propaga con mayor prisa. ¿Dónde? En el agua, el acero o el aire. En la opción B. En el acero. Ok. Se propaga más rápido. O con mayor prisa. Pues. En el acero. Bien. Estas fueron las preguntas que yo te dejé. Recuerda que las vas marcando. Las vas a ir llenando. Vamos con otra. Acá tenemos la otra. Que dice así. La unidad de la intensidad del sonido. Es. Ok. Recuerda que. Intensidad. Se. Es con decibeles. Esto está en la página 88. Donde dice intensidad. Esa es una unidad. Y se mide como decibeles. Vamos a escribir así. Si. Ve. Les. Y se deletrea como db. Ok. Decibeles. Ahora. Ya vamos a acomodar esto aquí. Esto es decibeles. Ahora. Vamos a la siguiente pregunta. La siguiente pregunta. Dice así. El sonido se propaga en qué caso marca una X en el paréntesis. Ok. En un gas se propaga el sonido. Claro. Si se propaga por el aire. El aire es un gas también. Se propaga en un gas. En un líquido se propaga también. Bien. En un solido. En el vacío. No. Aquí no se propaga. Ok. Y en el sólido. Si se propaga. Recuerda que en el vacío no se propaga el sonido. Y es lo que me está pidiendo aquí. El sonido se propaga en qué casos. Marca una X en el paréntesis. Por lo tanto no voy a marcar X en el vacío. Porque por en el vacío no se propaga el sonido. Bien. Ahora vamos a los propuestos que están allí. Los problemas propuestos que están allí. Acá tenemos el número 1. Dice así. ¿En qué medio no se propaga el sonido? En la madera, el tubo de vacío, líquido o hielo. Tubo de vacío. Allí no se propaga el sonido. Ok. Vas a marcar la opción C. Y avanzas con la siguiente. Indica un nivel de intensidad de sonido. Ok. Nivel. Decibeles. Ok. Nivel de intensidad. Decibeles. Recuerda que es decibeles. Cero decibeles. Este es un nivel. ¿Por qué? Porque está deletreado con dB. Y dB significa decibeles. Por lo tanto no importa que diga cero. Pero ese es un nivel de intensidad de sonido. Cero decibeles. Bien. No es ni 20A, ni 40N, ni 60G. Ok. 60Hz. Eso es el tono. O la frecuencia. Bien. Tono o frecuencia le puede decir a lo de hertz. Pero vas a marcar la opción C. Decibeles. Vamos con la siguiente pregunta. No puede ser una rapidez del sonido. Ok. Primero que nada. La rapidez del sonido. Vamos a hacerte una lectura acá. Con respecto a las rapidez del sonido. Vemos por acá. La rapidez del sonido en los medios. En el aire. El agua de mar. Plomo. Granito. Aluminio. Tejido corporal. El cuadro que tienes en la página número 86. Ok. Y todas hablan. Está en base a metros sobre segundos. Pero. 332. 340. Es una. Es una. Ojo. Rapidez del sonido. 340 metros sobre segundos. Que es la del aire a 15 grados centígrados. 300 metros sobre segundos. También. Se puede medir. Puede ser una velocidad. No. Velocidad del sonido. Porque es baja. Está entre 340. 300 también. 300. Otra vez. Metros sobre segundos. También. Es la misma. Ok. Ahora. 300. Mil metros sobre segundos. Esto es. Muy alta. La velocidad. Y. No puede ser una rapidez del sonido. 300. Mil metros sobre segundos. Por lo tanto. Vas a marcar. La opción. C. 300. Mil metros sobre segundos. Bien. Esa es la que no puede ser una rapidez del sonido. El resto. Sí. Las otras sí pueden ser rapidez del sonido. Vamos con. La siguiente. Dice así. Dos amigas se encuentran en un extremo de una piscina. Una en el interior del agua. Y la otra fuera del agua. Fuera del agua. En el extremo contrario. Un joven hace chocar dos piedras. ¿Quién escucha primero? Ok. Vamos a hacer un pequeño cuadrito acá. Imagínate que esté la piscina. Tiene agua hasta acá. Hasta este tope. Una persona está sumergida acá. Vamos a colocarlo aquí. Una personita está sumergida acá. En el agua. Bien. La otra está. La otra está. Dos amigas se encuentran en un extremo de una piscina. Una en el interior del agua. Y la otra afuera. ¿Ok? Bueno. Si como dice de los extremos. Pues vamos a colocarle acá. Pues para que veas algo aquí. Una se encuentra por acá. Y la otra fuera del agua. En otro extremo. Vamos a colocarla acá. ¿Ok? ¿Ok? Ok. Ahora. Dice. En el extremo contrario. Un joven hace chocar dos piedras. ¿Quién escucha primero? Ojo. El sonido se propaga en el aire. Condiciones normal. Vamos a ponerle que. En el aire a 15 grados centígrados. Una condición normal. A 340 metros sobre segundo. En el agua. Se propaga. A. 1,498 metros. Sobre segundo. Se propaga más rápido en el agua. Que en el aire. ¿Ok? El sonido se propaga más rápido en el agua. Que en el aire. Pero mira. No me dice. Como la persona está en el extremo contrario. Hay un joven. Que choca dos piedras. ¿Quién escuchará primero? La que está en el agua. Ambas iguales. La que está fuera del agua. O ninguna escucha. Oye. De que ninguna escucha es falso. Y ambos iguales no puede ser. Va a escuchar primero. Lo que pasa es esto. Si él está. Debajo del agua. La persona en este extremo. Y yo choco las. Va a suceder así. Y vamos a colocarlo así. Porque no me está diciendo. Si la persona está debajo. La que choca las piedras. No me dice. Si está debajo. Dentro del agua. O fuera del agua. Porque si está dentro del agua. La persona. Y tú choca dos piedras. La primera persona que va a escuchar. Es esta. La que está debajo del agua. ¿Ok? La que está en el agua. Porque por aquí se propaga más rápido. Pero igual. Mira esto también. Si la persona está afuera. En un extremo. O la otra persona. Y choca aquí las dos piedras. Se va por el aire. Pero por el aire. Va a ir a. Una velocidad de. Más o menos. De. 340 metros sobre segundo. Mientras que por aquí. Toca el agua. Y se va a ir más rápido. ¿Ok? El sonido. Entonces. Escucha primero. La que está. En el agua. Vas a colocar la opción A. La que está en el agua. Por eso es que es peligroso. Ir a nadar. Y que las personas a veces. Golpean piedras. Debajo del agua. Y te puede hacer daño. Por el sonido. Se te hace muy agudo. Bien. ¿Qué tenemos por acá? No tenemos más preguntas. Bueno. Quiero que marques las opciones. Que acabamos de dar. Y des las respuestas. Que vamos. Que acabamos de dar. ¿Por qué? Porque ahora. No te voy a asignar tarea. Te voy a asignar. Es un deber. El deber es que copies esto. Y. Me mandes tus evidencias. Y te pongas a estudiar. Ya que para la otra semana. Es el examen. Bimestral. Y terminamos chicos. En nombre de Dios. ¿Ok? En nombre de Dios. Y felicitarlos a todos. También de antemano. Porque. Hemos superado. Esta meta. Pero bueno. Eso lo hablaremos ya. Para la próxima semana. Lo cual. Se les dará un comunicado. Les daré un comunicado a ustedes. ¿Bien? Mientras tanto. Quiero que. Me hagas lo que te dije. Copies la clase. Le des respuestas a las preguntas. Que están allí. Y. Me mandes esa evidencia. De que copiaste tu clase. Bueno chicos. Te deseo. Un feliz día. Hasta luego. Te deseo. Te deseo. Te deseo.